Bueno gente, saludos de nuevo, Carlos Monje Fada aquí con un review, esto no es unboxing y no son mis figuras, de paso está decirlo, son de mi esposa que le da vergüenza como ella está tras bandolinas, le da vergüenza, dice que ella tiene una voz fuera como si la mejora bonita, pero bueno, en fin, es una cumplida que habíamos hecho hace poco, ella que le encanta Frozen, entonces, bueno, vamos a entrar con Frozen, son P.O.P., esta es Elsa, la adhesión de la coronación, Elsa, ¿no? Sí. Que la coronación, como pueden ver, no falla, aquí se pelaron el as, porque ven aquí como golpeadita, y esta es Elsa, que está hace rato, que se la lleva con los peluches de Hochi, bueno, aquí está, esta es bonita, tal vez el tono de la piel pudieron haberlo hecho mejor, pero es una bonita figura, no sé, ¿cuál te gusta más, mamá, esto o la otra? Esta. Esta es la que le gusta más, oh, chévere, es bonita, es un detalle, estos P.O.P., son un éxito, sin duda alguna, está uno esperando a ver qué figura está, de estos P.O.P., aquí está la hermana Ana, también, la adhesión de la coronación, muy bonita también, pueden ver sus detallitos, así, ellos son como lo que llaman en Japón Chibis, ¿verdad? De formados ahí, pues está bien bonita también. Esta figura que tengo acá, se tira pedos, y se llama Cereza, y como pueden ver es muy molesta, es una metiche, pero bueno, aquí está, entonces tenemos a Ana y Elsa, P.O.P., y vamos con otro, bueno, vamos con Chubaca, primero, estos son de Funko también, ese Chubaca es hermoso, son una edición, ¿cómo se llama, amor?, es Funko que, es como, tiene un nombre, esa colección, sí, pero no me acuerdo ahorita, pero son muy bonitos, son muy bonitos, este es Chubaca, como pueden ver ahí está el detalle del, 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 la, la banda este listón, aquí está la, la pistola de Chubaca, y que está chivísima Cereza, la, la pistola de Chubaca, ya vamos, ya, muy lindo, la verdad, es un, es un peluchito muy bonito, ¿cómo es que se llama?, vamos a ver si lo vamos a ver, aquí lo que dice es Chubaca, sí, pero bueno, es muy lindo este Chubaca, y es muy cómodo, en Estados Unidos, ¿verdad?, acá, no sé, acá, ¿cuánto hay, no?, 15 mil, 15 mil colones, pero en Estados Unidos, vale como 10, 12 horas, es un Chubaca muy bonito, ahora vamos con los de Guardians of the Galaxy, este es Raccoon, ¿no?, 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 ¿qué das?, Raccoon, es el mapache de Guayanes de la Galaxia, muy bonito también, ven el detalle de, de, de la pistola, la colita, muy bien hechos, son así apenas para, para un coche, ¿verdad?, pues no es bien para mujeres, pero el mapache más bien, opa, opa, ya corta, va a ver si me quiebra la mesa, ya, mi amor, muy lindo, eh, Rocket Raccoon, muy bien hecho, también muy bonito, eh, se los recomiendo en Amazon, los pueden ver, es una, es un nombre en particular, voy a ver si en la descripción del video, les dejamos el nombre ahí de, de, eh, la colección en particular de, de Funko, que es la misma gente, Funko, Pío, Pío, y por último vamos con Baby Groot, el favorito, este se le mueve la, la jupita, para los que no sabían, todos los, los Funko Marvel, eh, este es uno de los requerimientos, o de las particularidades, todos son, así mueven la, la cabeza, si, Bobo heads, exactamente, y aquí Baby Groot, eh, pues no, no, no es la excepción, ¿verdad?, siendo Marvel, los de Star Wars ahora van a venir también, así, por ser una propiedad también de Disney Marvel, me parece, que también en cualquier Funko, Star Wars, creo que tiene la misma característica, pero ahí lo pueden ver, muy bonito, muy bien hecho, eh, creo que vamos a comprar el que baila, amor, sí, pero sí, bueno, aquí está parte de la colección también de, de mi esposa, Joche, que es, así, súper colaboradora en Ocio Informativo, en Muy Adictus, en Passion, en Geekfear, en todo, y entonces ella quería que, que yo les mostrara un poquitico, ¿verdad?, de la coleccioncita de ella, bueno, un abrazo, gracias por el apoyo, un saludo a él de Ocio Informativo, Clareada.